Vamos a ver, el 4 Dice la ecuación de una onda armónica que se desplaza por una cuerda es y en función de x y t es igual a 0,003 por seno de 120t menos 40x entonces te dije ayer que esto es una onda que sigue esta forma la amplitud es el máximo que llega a y menos a 120 ¿cómo era la fórmula? ya, ya digo la fórmula la fórmula era amplitud por seno ¿de qué? 2pi por vale digo 40 el periodo era el tiempo que tardaban de una vuelta y la longitud de onda era lo que duraba esa vuelta lo que te da es en un momento determinado donde está la I porque la onda se va moviendo para el lado y aquí va moviéndose el punto de arriba a abajo de arriba a abajo entonces te da en un momento determinado donde está ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? con esto está claro que es 0,003 ¿no? vale ahora vamos a poner esta bonita seno esto sería 2pi por t partido t menos x partido 2pi x partido la longitud de onda entonces tú tienes que ver lo que coincide aquí 2pi partido t es lo que multiplica t minúscula tiene que ser 120 vale y de ahí despeja la t que es el periodo que sería 2pi partido 120 me da igual lo que dé y la longitud de onda lo mismo 40 tiene que ser igual a 1 partido la longitud de onda 1 partido la longitud de onda entonces la longitud de onda es 1 partido 40 vale y ya está no le den más vuelta ahora te pueden pedir más cosas una vez que has acabado eso te pueden pedir 2 o 3 cosillas más uy aquí me he equivocado porque he puesto 1 y es 2pi ¿sí o no? 2pi partido la longitud de onda entonces la longitud de onda sería 2pi partido 40 entonces la longitud de onda da 0,157 y ahora te piden varios parámetros más que es que son la frecuencia la frecuencia es 1 partido el periodo ¿vale? ¿cómo? el periodo 28 días jaja pues sería 1 partido da 19 hercios eso quiere decir que da 19 ciclos por segundo luego te piden la velocidad de propagación la velocidad de propagación la longitud de onda por el periodo perdón la velocidad es la longitud de onda partido el periodo espacio partido tiempo es 3 metros por segundo y luego te piden el valor de desplazamiento máximo de un punto de la cuerda el desplazamiento máximo de un punto de la cuerda es la amplitud lo que se desplaza con respecto al punto de equilibrio o sea que le están pidiendo la amplitud para ver si entiende lo que estás haciendo y ahora es